Que vas a engañarme ahora Que vas a hacerme sufrir Sin ver que tú también lloras Vas a pasarte señora A cualquiera por ahí Fíjate bien la movida Que vas a hacer en tu juego Pues cualquier hombre en la vida A una mujer prohibida Le hace el amor y hasta luego Y pierde cosas bonitas Que le brinda un hombre bueno Debes estar convencida De lo que quieres mi amor No vaya a ser que algún día Ya no te alumbre tu sol Piensa bien en nuestras vidas Este consejo te doy Después de patas metidas ¿Para qué lamentación? Fíjate bien la movida ¿Qué vas a hacer en tu juego? Pues cualquier hombre en la vida A una mujer prohibida Le hace el amor y hasta luego Y pierde cosas bonita Y pierde cosas bonitas Y pierde cosas bonitas Este consejo te doy Después de patas metidas ¿Para qué lamentación?